Siempre los primeros Somos los gatos No te molestas En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Por donde quiera que vayas mía Tienes que ser Por donde quiera que vayas mía Tienes que ser Tienes que ser ¡Dónde quiera que vayas! ¡Ya tendrás que ser solita! Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón De tanto resentimiento Quiere buscar nomás De tanto sentimiento Y de buscar nomás Quiere estar con nomás León, 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 león Vuelen mi martirio León, 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 león Vuelen mi martirio Sin agua, sin riego No eres escobullido Sin agua, sin riego No eres escobullido Ya arriba la palmita Que son en las palmas ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Si supieras amor Que solo mía serás En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Por donde quiera que vayas Y ya tendrás que ser Por donde quiera que vayas Y ya tendrás que ser Y ya tendrás que ser Este corazón No más León, 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 león Vuelen mi martirio León, 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 león Vuelen mi martirio Sin agua, sin riego No eres escobullido Sin agua, sin riego No eres escobullido Sin agua, sin riego No eres escobullido Sin agua, sin riego, pareces como yo Subtitulado por Jnkoil